Mi amado Jesús, en el silencio de esta noche me acerco a ti para darte las gracias por tu amor, tu generosidad y porque todo lo que vino hoy sé que fue un regalo del cielo. Gracias porque hubo comida en mi mesa. Gracias porque tuve un techo sobre mí y mi familia. Gracias por cada persona que tú me has dado para cuidar porque tú eres quien me da las fuerzas para cuidarlos. Mi buen Señor Jesús, gracias por haberme permitido realizar todos mis trabajos y obligaciones, siempre con tu compañía y tu dirección. Gracias porque tú me das las fuerzas para seguir adelante y porque en tu amor encuentro la guía y el impulso que necesito para poder crecer en mi fe y alcanzar mis metas. Mi familia y yo nos disponemos a descansar y te pido que por favor nos regales una buena y plácida noche y que seas tú cuidando nuestros corazones y nuestras mentes. Llénanos ahora para poder descansar en paz y líbranos de todo mal y peligro. En esta noche te entrego mi corazón y pongo en tus manos nuestras vidas, nuestros anhelos y también nuestras preocupaciones. Permite que el sol del nuevo día ilumine nuestra senda y danos tu protección y tu compañía. Y mañana cuando el trinar alegre de las aves anuncie la llegada del nuevo amanecer permite que tu paz y tu armonía sean con nosotros, que nuestras fuerzas se hayan restaurado y ayúdanos a vivir celebrando triunfos en regocijo, bienestar y en tu presencia. Mi amado Jesús, gracias por haber cuidado de mí y de las personas que más amo. Gracias por todo lo que nos diste y muchas gracias por todo lo que nos darás. Te pido que nuestra noche sea de descanso y paz en tu presencia y que desde mañana nos concedas la aventura de vivir rodeado de amor, de paz y de tu gran bendición. Cuida ahora, reposamos en ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.